Padre, gracias por la persona que se pudo quedar. Yo te pido, Señor, que le ayudes, que soples un aliento de vida sobre donde se pueda encontrar. Sé que tú conoces su situación, sus circunstancias, todo lo que pueda estar atravesando. Señor Jesús, cúbrela con tu sangre preciosa y manda ángeles alrededor donde él o ella se encuentre y que tú seas peleando la batalla por ellos. En el nombre de Jesús declaro victoria en su vida y que ninguna arma forjada podrá prosperar, ni en su vida, ni en su familia, ni en su empresa, ni en su ministerio. Señor Jesús, ayúdala. En el nombre de Jesús la declaro en victoria. Amén. Se derrumbó. El pueblo entonces tomó la ciudad cada uno de derecho hacia adelante. Guau, imagínense, Dios estaba cumpliendo de una manera impresionante su promesa. Yo creo que Abraham jamás imaginó que su descendencia iba a tomar la tierra prometida de esa manera. Y es que, queridos amigos, cuando Dios promete algo es porque lo va a cumplir y lo va a hacer de la mejor manera. De maneras que ni nosotros nos esperamos muchas veces. Así que en este estado te invito a no olvidar quién es tu Dios y el poder que tiene. Que Dios te bendiga.